Yo en verdad tenía una mofa, era calmado, pero es que me gusta esta pendeja, hay que ponerle en orden la casa, yeah 20-20 Jordan, peines de anaconda, entre el cielo y tierra no hay lugar donde te escondas, una guía soul, un lighter pa' darle mentor, ni vamos a hacer sunshine, vas a bailar el dancehall, este en la calle, donde se pone el contador en cero, los activos no bajan, fugao, huye escuchando el suero, aquí la roja se derrama por los verdes, compa, no haga la mesa con guantes, si es más de lo que se pierde en el diario, el rango se mide en la vestimenta, a veces las Gucci reflejan si es que Oscar se venta, rapero, hay mucho costo en todo lo que yo escribo, es como firman un check en blanco corporativo, la línea es angosta y es regulado, pescar langosta, yo sé que hay muchas semillas, pero yo soy la composta, auténtico, tu palabra es un pozo séptico, si los tuyos se bajan, es pa' tu suma el catalítico, la legal te es inútil, la esperanza es igual, yo tiro porque mi techo es de tordo, no es de cristal, consuma mierda por contenido, todo es permitido, presos haciendo tiempo, otros salen por desvío, el mensaje es claro y no te dan copy, yo no suelto la chichi cuando me meto al bloque, opiri piropi, esto es serio, sus letras son fiadas, después se la declaran por las redes, esas peleas del mojada, chicos, payasos tonpedillas, queriendo ser guasón, corto y preciso por texto en conversación, que están pa' nosotros, son claros todos los chicks que voto, aquí juega más minutos al menos que poste de foto, la verdad es relativa, tú crees lo que te convenga, a los bochinche le hago caso cuando me mantenga, la envidia se les ve en el body language, por eso soy así, no les voy a dar la mitad de mis sándwiches, yo salgo y estos cabrones reposan, voy a dejar un género como Joaquín, de Josie en Rosa, Culiacán, de dos asientos el Canaan, uno es mío, el otro es por palo que estoy loco por estrenar, yo no soy tendencia, yo soy forever, cabrón es que D.O. en esta esquina es otro level, y por más que tú desayunes y almuerces en el case, no te va a salir jamás, pa' esto se nace, suero. ¡Bloomagic!